Buenos días, distinguido público. ¿A quién tengo el honor de dirigirme esta mañana? Para mí es una gran alegría y la oportunidad de estar frente a líderes de altas competencias humanas que abren nuevos caminos de progreso y humanidad para nuestro amado Ecuador. En estos 15 segundos que tardé en expresarles mi respetuoso saludo, se estima que una persona ha muerto en el mundo por causa de suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de uno de cada cuatro personas en todo el mundo experimentará problemas de salud mental en algún momento de su vida. Además, tras la pandemia del COVID, ha aumentado los desafíos en la salud mental a nivel global, con un aumento en los niveles de ansiedad, depresión, estrés en todos los entornos y edades. Yo formo parte de las estadísticas, ya que en mi corta edad me ha sido difícil establecer vínculos de relación social, como entre comillas, la sociedad lo ve como aceptable. He experimentado la dificultad de ser aceptado en la sociedad que adjetiviza a las personas y se olvida que la verdadera riqueza está en la diversidad. También se olvida que existen personas con discapacidad que se convierten en invisibles. Y se ven ilimitadas a tener oportunidades de una vida con dignidad y equidad. Es difícil levantar la voz cuando no existe resonancia creada por una onda de humanidad y transparencia desde el lugar en donde estamos. Sin embargo, es ahora un día especial, porque mi voz tendrá eco tan anhelado que de seguro se cristalizará en acciones que solo ustedes pueden llevar a cabo. Por ello, solicito la creación de nuevos centros donde podamos trabajar y tener un sueldo digno. Puerto Manías, donde formo, donde el lugar que formo me ha acogido con afecto, logrando que pueda alcanzar independencia y autonomía. Nunca imaginé tener muchos amigos y compañeros de trabajo con afinidad y divergencias también, pero que en todo en realidad me demuestran que es posible trabajar en equipo y obtener grandes logros en todo ámbito, pero es necesario ejecutar serias políticas de Estado que se preocupen por extender las redes de apoyo donde la salud mental sea un derecho, donde existan vacunas contra la depresión y el suicidio y donde se considera que la salud mental es una prioridad a nivel de Estado y que tengamos acceso a la atención y tratamientos adecuados a través de la dignificación también de los profesionales de la salud mental. En conclusión, la buena salud mental es esencial para el bienestar y la felicidad de nuestros ciudadanos, así como el desarrollo sostenible de nuestro país. Debemos promover la conciencia y trabajar desde la prevención, debemos humanizarnos. Juntos podemos hacer la diferencia y crear un futuro más brillante y esperanzador para todos. Les insto a tomar en serio y tomar decisiones políticas que están en sus manos. Recordemos que la salud mental es importante como la salud física y que todos juntos podemos superar este desafío. Gracias, señoras y señores. Muchas gracias.